Llevo una nota Y continúo corriendo Me escucho cada vez más, güey Sí, adami Y todo desde que agarré esa puta nota, no mames Ya no buscís más notas Joder, joder ¿Dónde es shit? Estás en los tanques esos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No mames Jajaja Jajaja Para que no ves más Jajajaja Nooo Jajajaja Nooo Me dolió a que lol Para que más los tanques y ahí te sale La puta madre Me dio miedo de estar en Youtube, pues espero La puta madre Que se los follen a todos Que se los follen Que se los follen